¡Suscríbete al canal! La tesis sobre crónica íntima argentina Entonces ahí decidimos con la editorial Publicar las crónicas del corpus Y reducir la tesis al prólogo Que está muy sintetizado Me imagino, pero es un largo prólogo La tesis obviamente es mucho más larga Porque el tema que tratás acá Es justamente eso Se habla tanto de la literatura del yo Traemos tantos autores acá A mí me atrae especialmente Pero acá son las crónicas del yo Cuando el periodista se pone En primera persona Se pone adelante Sí, también hay en tercera persona Porque no es un tema únicamente pronominal En función de que acá la intimidad puede aparecer Por enunciación Que sí son las famosas crónicas del yo O por tema o por estilo Por retórica Porque la crónica del yo Una de las cosas que nos pasan a los periodistas Es que está muy subvaluada Y muy subestimada Porque se vincula a un exceso de narcisismo A una autorreferencialidad Cuando yo empecé a trabajar Me acordaba leyendo esa noche Cuando empecé a trabajar en periodismo Me dijeron El yo no existe No se puede Hablar en primera persona en periodismo Porque te tocó ¿Por qué? Habrás empezado entonces en los años No te quiero delatar Pero Qué peligro No, porque nosotros tuvimos un principio De siglo XX muy yoico Y un fin de siglo XIX Con toda la generación modernista Con José Martí No fue la época exactamente No, no, ya me imagino Pero después sí tenés razón Posterior al apogeo de Rodolfo Walsh Y esa literatura de no ficción Más objetivista Más distanciada Más vinculada a la denuncia Desaparece la primera persona Y la intimidad Totalmente A principios de los 80 desaparece Me gusta hablar más de intimidad Que de primera persona Y a fines del siglo XX Con la irrupción de todo un movimiento Que vuelve al sujeto Y a la subjetividad Que también abarca Qué sé yo Desde las páginas personales de internet El reality show La literatura ficcional del show A la que hacías referencia También esto empieza a aparecer En medios masivos Entonces ahí tenemos Las grandes revistas De la intimidad de la época Que son Latido La mujer de mi vida En su momento TXT Luego posteriormente Empiezan a aparecer otros medios Como Orsay El diario crítica La argentina Y también los medios masivos Más tradicionales Como Clarín La Nación Que lo toman Y Página 12 Sí, lo toman totalmente Por, como me gusta pensar a mí Por fisuras O por rasgaduras De ese estilo homogéneo Espacio, espacio, claro Pero que de pronto Vos tenés hasta el día de hoy Una sección como Mundos íntimos de Clarín No podés tener Ya está naturalizado Que una crónica de intimidad Puede ir como pasó A la etapa de la revista La Nación O al suplemento Enie ¿Sí? Entonces ya no es raro Para nosotros ver intimidad Por intimidad me refiero a Concretamente vida sexual Consumos de drogas Y no hay muchas opciones Y cuestiones del amor Y del deseo También hay mucho diario De enfermedad Y también hay mucho De vida cotidiana En este libro hay como Tres grandes apartados Memorias Que a su vez se dividen En autorretratos Y en genealogía familiares Y crónicas de convivencia O crónicas de periodismo de rol Que es cuando el periodista Desempeña un personaje Y por último Tenés los diarios De vida cotidiana Y de rutinas urbanas Estaba pensando hoy En el primer bloque Que estuvo Beatriz Arlo Hablando de la intimidad pública Ella habla totalmente De otra cosa Habla de las revistas De Chimentos De los programas De Chimentos Es otro tipo de De intimidad Pero también no es cierto Es esta explosión De la intimidad Sí, exactamente En ese caso Es una intimidad Casi estereotipada Porque siempre aparece De la misma manera De acuerdo a los mismos tópicos La guerra de BD No se rompe nada En cambio acá se rompe Aquí lo que sucede Y lo que se plantea En el prólogo Es que esa intimidad Está al servicio De un gran movimiento De libertades civiles Que hubo en la Argentina Totalmente En toda la primera década Del siglo XXI Que tiene que ver Con la visibilidad De minorías sexuales Pero también tiene que ver Con las enfermedades Que ya no son estigmatizadas O también tiene que ver De pronto Con repensar El uso del ocio El uso del espacio urbano Hay muchos tópicos También la migración Es un gran tema del libro Con la crónica Del deportado de Zezelovsky Que por ejemplo Se hace deportar de España Para contar la experiencia Es increíble Viaja Dice perdí el pasaporte No encuentro el pasaporte Lo tenía escondido en la valija Tal cual Que audacia te digo Y fue una audacia Que le insumió luego Una reclusión En eso que él llama El espacio bisagra O el limbo El no lugar El no lugar absoluto Y a mí me gusta Pensarlos a todos Bajo el paraguas De Foucault En los anormales Porque acá A diferencia De lo que vos planteabas Con el escándalo televisivo Que es puramente estentorio Que es ruidoso Acá todo visibiliza Un fenómeno Que estaba silenciado Desde la sexualidad De las personas mayores Que antes comentábamos Fuera de cámara Hay una nota De esterdidas Hasta de pronto Lo que empieza a parecer El travestismo urbano En una convivencia En el hotel De las travestis De Palermo De un cronista de radar Y así con todos De pronto Vos mencionaste En un momento Sé que te gustó Mariana Enríquez Y bueno Ella es la primera vez Que no es una autora Muy vinculada A la primera persona No Me sorprendió por eso Bueno Este es un artículo periodístico Pero de ella Habla también de eso De los modelos Que nos quieren imponer Físicamente ¿No? Y lo que se sufre ¿Sabés lo que decíamos Con el editor de la colección Que es Cristian Alarcón Y con Constanza Brunette Con Martín Caparrós Con Martín No está en Hemeroteca Nacional Ni en Hemeroteca Son otras revistas Más cuidadas Por la labor de la editorial Que son las de Editorial Sarmiento Revistas Sí Revistas Flash Revistas muy degradadas Que también Pueden contener testimonio Seguro Son reflejos De una época De un momento De un montón de cosas Y como dijiste Voy a escribir este libro Voy a buscar las crónicas Más allá de tu tesis O por ahí estaban nombradas Están nombradas Forman parte del corpus Digo porque Con todo esto que me decís Es muy difícil rastrearlas Hay una cantidad muy grande acá Fue apasionante Porque aparte Lo apasionante Fue la clasificación O sea Encontrar Porque de pronto Acá aparece Un género naciente Que todavía no está Muy sistematizado Que es el periodismo performático Que tanto ruido Está haciendo este año Con la movida De Redista Amfibia Que tiene que ver con Representar un rol O inducir una realidad Ya no es el viejo modelo Especular del periodista testigo Y acá tenés muchas de esas Tenés Desde el chico Que se mete Se recluye Chico 40 días Por una ceremonia islámica Que en ese caso Está vinculada A su biografía Pero podría no estarlo Hasta Como te decía La de C.C. Lóquio La de Enzo Maqueira Que participa De un club sadomasoquista Entonces ya es Un periodista Que pone el cuerpo Como un sacrificio O la de Leonardo Facho Que se somete a la investigación En laboratorios Terrible eso Terrible Aparte uno se Es una manera De enterarse De realidades Que por ahí Están tapadas Muchísimas de ellas Y las historias familiares Hay ahí como Un desnudo público De contar La familia La infancia De uno Bueno eso pasa En la literatura De yo también Y no se quedan en eso Porque vos por ejemplo En la crónica De María Sonia Cristóf Que ella Va a dar testimonio Del viejo salón fumador De bares Cuando se prohibió fumar En espacio público Pero ella No obstante Que ya hay un componente De experimentación Dice bueno Y voy a aprender Mi primer cigarrillo Después de 10 años Es decir El componente performático Está en como Una misión personal Que el cronista Asume Para dar testimonio De un fenómeno Ya no solo Con su mirada Sino también Con su cuerpo Seguro Seguro Hay un montón De autores Que no nombramos Pero que están En el libro Eduardo Berti Ana María Ayuda Vos ayudame Laura Ramos Sí No sé Un montón Bueno tenés Sonia Budazzi Cristian Alcón Javier Sinay Exactamente Meila Guerriero Margarita García Roballo Que estuvo acá El año pasado Bueno Hay una serie Muy moderna Para destacar Que este cuento Mi análisis Que la publicaba La mujer de mi vida Y hay textos Hay varios De Sandra Russo Cecilia Absatz Y Luisa Valenzuela Sí, sí, sí Esa me gustó Porque de pronto Fue como precursora De toda la movida Psicologista Que hubo después En medios masivos Y esto fue Estamos hablando De principios del siglo Cuando todavía no era Lo normal Ventilar esas intimidades Y Luisa cuenta un poco También la historia Con su madre La escritora Luisa Mercedes Levinson ¿Qué le dijo El analista Dice en un momento? Le decreta Que no va a ser posible La cura Porque tu madre Era maravillosa Algo así Y ella fue a consultar Porque no podía pensar En otra cosa No podía salir De la imagen De su mamá Exacto Ellos vinieron E hicimos una presentación Luisa se lució Porque hicimos Una lectura coral En el centro Kirchner Y la verdad Que estuvo muy lindo Porque aparte Los autores Son buenos oradores Y es raro Escuchar lectura de prosa La lectura Está más vinculada Al mundo de la poesía Seguro Así que fue Una linda experiencia Y tan humilde Porque vos decís Una consagrada Como Luisa Valenzuela La llamás Para pedirle Su crónica Y para ellos Se preserva un texto Que estaba destinado A la volatilidad total Es buenísimo para todos Bueno Has tenido una gran idea Es un precioso libro Bueno Te agradezco muchísimo Que haya sido una tesis La has recibido con esto Sí De doctorado ¿Qué te parece? De ciencias sociales Pero básicamente El libro cobró Un estatuto propio Sin duda Que tiene que ver Con hacerlo accesible Que lo pueda leer Un no académico Absolutamente Son muy atractivas Las crónicas Lo recomendamos De todo corazón Editorial Marea Que estuvo el otro día En la feria de editores Que la semana pasada Qué bien salió Estuvieron acá En el programa El domingo Fui a la feria de editores Me maravilló La cantidad de gente Gente joven Fue impresionante Realmente Fantástico Bueno Me tengo que ir Gracias Julián Gracias a vos Y gracias a todos Nos volvemos a ver El sábado que viene Como siempre En los Siete Locos Por la Televisión Pública Argentina Buena semana Chao 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 Chao